¡Seguro Hidalgo! No, pero para eso regresen en septiembre. Ahorita, volviendo a Juárez. ¡Ay, mi señor! Bueno, cuando todo eso pasaba en el país, el niño Benito tenía apenas cuatro años de edad. ¡Ay, chiquito! ¡Bienvenido! Pero, entusiasmado por el anhelo de hablar español, porque solo hablaba zapoteco, se fue a Oaxaca. Y en Oaxaca trabajó en la casa del señor... ¡En la casa del señor! Este... ¡Ay, sí! ¿Se me dice mi vida? ¿Cómo se llamaba? En la casa del señor... En la casa del señor Sala Nueva. Sí, allí trabajó duro y estudió muchísimo para convertirse en un hombre de bien. ¡Ay, en 1833 obtuvo su título de abogado! Sí, aquel huerfanito había logrado conquistar un título universitario. En aquellos tiempos que era bien difícil tener un título. Bueno, y qué decir de estos, ¿verdad? No, va a ser bien difícil tener un título para ser todo un profesionista. Pero yo creo que no por falta de oportunidades, sino por falta de querer echarle ganas. Bueno, lo digo. Bueno, pero mi señor logró tener su título. Perseverancia. ¡Mucha perseverancia! Esa es la palabra que lo define y la que lo convirtió en el hombre de bronce. ¡Ay, mi señor! Todos deberíamos aprender de mi señor Don Benito lo que el esfuerzo, el carácter y el empeño de un hombre como él pueden hacer. ¡Ay, sus cualidades! Los llevaron a ser primero concejal del ayuntamiento de Oaxaca, luego secretario, y luego gobernador de todito el estado de Oaxaca. ¡Hombre! Y su gobierno se distinguió por el apoyo que prestó para combatir a los norteamericanos. Sí, en esa guerra. ¡Ay, esa guerra cruel, sangrienta, espantosa, terrible, calamitosa! Que yo no viví, pero en la que sí perdí media, medio territorio, ¿verdad? Bueno, pues en esa guerra, mi señor Don Benito ayer estaba apoyando. Y cuando él dejó el gobierno, el tesoro del estado tenía un... ¿Cómo le dicen? Tenía un excelente... No. ¡Excelente! ¡Ay, gracias! Un excedente, así dicen, ¿no? Un excedente de 50 mil pesotes.